Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Llora el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Llora el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Mira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Ritmo y sabor Ritmo y sabor Un día de antario Un sonido para el cielo Allá viene el cafetero Juan Valdés Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Llora el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Llora el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Mira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Colombia ¡Vamos, vente! ¡Voy a tu capital, campesino! ¡Vamos, vente!